El primer día es que tenemos un premio que tenemos el mejor de los personas ciclistas y uno que mejor del mundo es el asunto de la enseñanza cuántica física, que es el nombre de ti. Entonces, él va a ser una persona que está actualizada, y él lo dejó a visitar dos víctimas. Él va a aplicar público, yo les voy a explicar el primero, vamos a ver la topa en Punta Plitán, que es el edificio más grande de Santiago, donde no se caminó ningún víctima siquiera en el terremoto. Y uno en el topo de ese edificio no le pasará nada. Así que vamos a recibir un aplauso a la cara. Y si es Juan Carlos, le hablamos a Juan Carlos, ahí está. Y Juan Carlos es más, el de Carlos de la Escuela de Ingeniería Social Católica, que considera por mucho la mejor Escuela de Ingeniería del Pacífico junto con la Universidad de Chile. Yo soy de la Católica originalmente, así que no le voy a hacer propaganda además a la Católica, pues sería el injusto con mis amigos de Chile, que es una línea de payas, va a ir presche. Este es poco por tener la mejor supercomputación del país también acá, que va a venir de España, para estar con ustedes. Entonces, va a preparar toda esta cosa. ¿En qué consiste la ingeniería anti-sísmica? Este ha tenido un corazón. Este ha llamado Matilde, que es una tía de abuelos, que es un maravilloso. No, 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 no. Se me ha sido un maravilloso. Se me ha sido una tía de abuelos haciendo la presentación de él. Este es el único que quiero decirle que, y yo conocí a Juan Carlos hace poco, el miembro del Consejo de Innovación. Me parece que un hombre de este, un gran ingeniero y un gran científico, es una extraordinariamente buena persona. Y me lo digo en todo sentido de alguna persona. Una persona que yo puedo confiarme en él, que yo siento que pueda hacer con él junto, pero que además creo que tiene una vocación de servicio al país muy grande, y por esta y por usted. Así que, ayúdame. Cuando yo estudié ingeniería, ¿cuántas partidas de ustedes? Bueno, vivía en Tancas. A mí me ha dicho, mucho han tenido alguien como hubiera dicho, orientación. Ustedes son las dos personas, además, las preguntas, son las cosas que a ustedes les preocupan, que quieren estudiar, cómo estudiar ingeniería, ¿en qué consiste la ingeniería? ¿Qué es mío? Acuérdense que la carrera de ingeniería es la más demandada para los más ocupantes. Igual alguna basura será. Cuatro de ustedes, de Antónia, que han pensado que es un tipo de ingeniería. Un buen lote. Así que, a esta es la gran oportunidad. Juan Carlos, un aplauso. Buenas tardes. Tengo el gusto introducirle a la presentación que les quiero hacer, que está más relacionado con mi experiencia personal, al profesor Matías Hugo, que es el profesor del Departamento de Ingeniería Estructural y Geotécnica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Artólica de Chile. Matías es un querido alumno. Fue alumno mío en un par de cursos, al menos en el primer curso de táctica, y después en el curso del tema que vamos a discutir hoy día, que es la protección sísmica. Matías es ex alumno en Santiago, por supuesto, alumno de Santiago en el St. George. Ingresó a la escuela de ingeniería en el 95, y egresó el año 2001 con un maquista en ciencias. Entrabajó dos años, dos años y medio, en el metro, diseñando túneles para la línea cuarto del metro, y volvió a ingresar el año 2003, y estaba muy contento de que esté con nosotros desde entonces. Hice su doctora entre los años 2005 y 2009, en la Universidad de California, en Berkeley, exactamente la misma universidad donde yo me gradué, y llevo un año de vuelta a su doctorado. La idea es que Matías les cuente un poquito más del tema técnico, de lo que pasa con el comportamiento, las vibraciones de los edificios, y después yo los repaso de vuelta con todo el tema de protección sísmica, y un poquito de lo que ha sido mi experiencia. Así que vamos a Matías con un gran aplauso. La pregunta es, ¿cómo es? Yo soy el doctor Pedro, y me voy a empezar a contestar acerca del comportamiento sísmico de los edificios, que es lo que ustedes van a estar metidos todo el día de hoy. Entonces, si podemos proyectar ahora, ¿no es cierto? Ahí sí. Bueno, entonces, hoy día, ya que estamos preocupados en el comportamiento de los edificios, hoy día les voy a hablar entonces del comportamiento sísmico de los edificios. Entonces, ¿por qué nos interesa el comportamiento sísmico de los edificios? Y la primera imagen es esta imagen que muestra dónde ocurren los terremotos. Este es el plaga del mundo y los colores, ¿no es cierto?, son los terremotos en cierta profundidad. Y ustedes ven que estos terremotos ocurren en ciertos lugares donde las placas están conectadas, digamos. Y en estos ciertos lugares acá ustedes ven que en la placa de Nazca, en la unión con la placa sudamericana, ocurren muchos terremotos. Entonces, en Chile ocurren muchos terremotos, han ocurrido y van a ocurrir siempre muchos terremotos. Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos de esto y nuestros edificios y nuestras estructuras tenemos que enseñar entonces para los terremotos. Todos ustedes han visto estas imágenes, ¿no es cierto?, esas son las cosas que le pasan a los edificios, las estructuras debido a los terremotos. Y nosotros queremos, de la parte de la ingeniería, queremos mejorar ese comportamiento. Queremos estudiar cómo podemos hacer para que estas cosas pasen menos, cómo podemos hacer para que los edificios se comporten mejor, cómo podemos hacer para que menos gente se muera, ¿no es cierto?, o sufra daño, y cómo podemos hacer para que los hospitales, después de un terremoto, puedan seguir funcionando. Entonces, ¿de qué depende el comportamiento de los sísmicos del edificio? ¿Cómo hacemos para que los edificios tengan un mejor comportamiento sísmico? Y la mejor manera de los clientes de los edificios es pensar en un columpio. Todos ustedes saben columpios, y yo tengo aquí mi pequeño columpio, ¿no es cierto?, tengo mi pequeño columpio, ¿no es cierto?, este columpio se mueve así. ¿Y qué cosa es el primer tiempo que mueve el columpio, el ir y volver? ¿Qué pasa si un niño se quiere columpiar, un niño que no sabe columpiar, se quiere lo que hace, mueve los pies muy rápido. ¿Y qué es lo que pasa? No se columpia. ¿Por qué no se columpia? ¿Cómo hace un niño que no columpiase? El niño que no columpiase, no puede mover muy rápido los pies, sino que tiene que mover los pies de una manera rítmica que tiene que ver con el columpio. Entonces, si un niño se quiere columpiar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que mover los pies de una cierta manera, y si mueve los pies de una cierta manera, él se va a columpiar. Entonces, si mueve los pies de una cierta manera, el efecto, si mueve los pies justo con este mismo periodo, entonces el columpio se va a columpiar. Ahora, ¿qué va a hacer un columpio corto? Díganse usted, un columpio muy corto, un columpio así. ¿Qué le pasa con el tiempo que se demora en el volver? Díganse, ¿no es cierto? Entonces, el periodo del columpio va a depender principalmente del largo de la cuerda. Entonces, ¿qué es lo que es? Y ahora nos vamos al edificio, ¿no es cierto? ¿Qué es un edificio? Un edificio podemos pensar que es un columpio. Y este columpio tiene un periódico que se va a mover con un cierto periódico. ¿De qué depende el periódico? Depende de los múmeros, de las víctimas, de las columpios, ¿no es cierto? Mientras más múmero esté más picado, quiere decir que va a vivir más rápido. ¿Y qué es el sismo? Ahí está el sismo. El sismo en realidad es el niño que está moviendo los pies. ¿Qué le pasa con el tiempo entonces? ¿Qué le pasa si el sismo funciona con el periódico del edificio? ¿Qué es lo que hace el edificio? Se va a volver y se va a mover. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es que el sismo se mueve. Muy distinta a cómo se mueve el edificio normal. Y eso es lo que debemos hacer con nuestro edificio para protegerlo. Entonces, digamos. De los edificios debemos ver dos cosas. Primero, el sismo es lógico. Si tú eres el sismo, os temo el sismo, el sismo es el sismo. Y si nosotros queremos que el sismo se mueve el sismo y quitarle los dos, tenemos que entender entonces el movimiento de los padres. Después de entender. De todo el sismo, ¿a qué punto es lo que yo estoy? El sismo es el sismo. Entonces, eso es una característica del edificio y esa característica del edificio tiene que ver con los piloto o algo gruesas son las columnas, los piloto. Y también la tercer característica es el movimiento, que el movimiento es algo difícil de explicar. Pero imagínense ustedes queriendo que el movimiento esté bajo el agua. Ustedes se dan cuenta que el movimiento también es bajo el agua. ¿Por qué? Porque el movimiento al moverse el péndulo va a ser distinto. Entonces, la forma de relacionar este objeto es con igualdad de un efecto ideológico. Esto es un estimulante síndico y vamos a ver cómo se muestra este edificio en un buen visto y cómo se muestra un edificio en un visto cuando lo obligamos a distinto movimiento síndico. Entonces, lo importante es que esto es un estimulante síndico con todos los lados, un periódico para acá. Empezamos, entonces tenemos un periódico para acá. Entonces, ¿qué pasa si el estimulante tiene el péndulo? El estimulante se va a mover para allá, el estimulante se va a mover para acá, muy bien. ¿Qué es el estimulante que va a hacer el edificio? El edificio se va a mover junto a él solo, se va a mover para allá. ¿Y qué es el estimulante? Ahí está el estimulante, muy bien. Si usted el estimulante se mueve para acá, eso es siempre el periódico del movimiento de esto es el mismo. Así es como se mueve el estimulante. ¿Y qué es el estimulante? Hay que meter una buena ecuación. La ecuación que convierte en este cártero lo que dice la siguiente. Sí, fíjense ustedes. Si tengo una ecuación, esto representa un edificio que estamos simulando como una nota. Y hay un pasamiento que está directa, directa en el pasamiento que hay entre éxito y fomuchillo. Entonces, ¿cuánto se trata este método tan triste? Nada. Entonces, este ciclo no se lo muestra el mismo, ¿no es cierto? Y, entonces, esta es la ecuación gráfica. Cuando este ciclo es el primer ciclo, el primer ciclo, el primer ciclo, el primer ciclo, el movimiento del chivo, siempre está muy grande. En ese ciclo, al 10.1, el punto en el derecho, si dice que 10.1 en el medio de un 20, es casi 0. Está muy grande. Y que, fíjense, es que el desplazamiento que viene en la estructura en relación a ese punto. Y esto es cero, o sea, si estoy aceptando dos sentidos por el otro, el desplazamiento de este punto, en relación a ese punto, es cero. Está bien. Entonces, es un sencillo. Lo importante es que los movimientos pueden dejar. Nosotros estamos en este sitio, el desplazamiento es dos sentidos. Y esto es todo, ¿no es cierto? Pero la gracia es que metiste los sentidos.